Descubriendo Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la Certeza en la Búsqueda de la Verdad. Ya la mesa de trabajo está lista para compartir el tema de hoy con otro de los investigadores importantes que ha contribuido, aportado para nosotros construir entre varios que exponen, que comparten esa verdad en torno al fenómeno ovni, al tema de los dos dioses de la antigüedad. En fin, hoy vamos a hablar de Andreas Faber-Kaiser. Pero primero, saludo a nuestros compañeros que están ya en los estudios de Flecha Antigua, Salín y Juan Manuel. Bienvenido muchachos, ¿cómo están? Un saludo para ti y para toda la audiencia que ya está conectada a Descubriendo, esperando este tema. Un nuevo investigador, Andreas Faber-Kaiser. Y hoy, bueno, estaremos hablando de sus revelaciones. Sean todos bienvenidos. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Entonces, estén muy atentos a este programa que torna bastante interesante. Así es. Como dicen los muchachos, una de las cosas que uno aprende cuando comienza a investigar sobre todos estos personajes es conocer el origen de muchas de las teorías que escuchamos o digamos que utilizamos como fundamento para nuestras investigaciones. Quienes fueron los primeros que comenzaron a presentarlas, a investigarlas, a compartirlas. Es decir, quienes pusieron el pecho a la brisa de primeros. Vamos a saludar a esta hora a quienes están conectados inicialmente. Adriana Carolina Peña. Buenas noches a todos. Nora, conectada desde los Estados Unidos. Noris Vadillo. Buenas noches. También Juan Carlos García desde Medellín. Edgar. Edgar. O mejor, tenemos a Frank saludándonos desde Costa Rica. Julio Gaitán desde Texas. Faber-Kaiser dice, escribió un libro que habla de los pasajes intraterrenos que conectan todos los ventros o centros ceremoniales en toda la América. Fascinante los libros de este señor. También David Puma nos dice, saludos desde Perú. El tema tiene buena expectativa. Marta García. Interesante y nuevo para mí. Gracias. Eso también es interesante. De pronto no hemos escuchado de estos investigadores y este programa nos puede impulsar a buscar más sobre ellos. Mónica Pardo. Buenas noches, Neili. Mesa de trabajo. Como siempre, muy agradecida por el trabajo que realizan chicos. Saludos desde Nueva York. También Carmen nos dice desde Bogotá. Un saludo a todos. Carmen Mena. Cecilia Ocelia Angélica Prado desde Perú. Isabel Guante de los Estados Unidos. Y Elena Gutiérrez desde Tierra del Fuego. Bueno, ahí están todos nuestros oyentes. Más adelante sacaremos otro espacio para compartir con ustedes. Bueno, empecemos con conocer un poco más del personaje de Andreas Faber-Kaiser. Ya él falleció. Nació el 5 de abril de 1944 en Barcelona, España. Y murió el 14 de marzo de 1994. Tuvo una corta vida. 49 años apenas. También falleció allí en Barcelona, España. Era catalán. Fue un ufólogo y escritor español de origen alemán. De allí su nombre. Faber-Kaiser. Especializado en la investigación de los aspectos misteriosos y ocultos de la historia. Sobre todo en la relación existente de los dioses de la antigüedad con los actuales ovnis. Mire que también tiene mucho que ver con lo que analizamos recientemente. Con los otros investigadores que hemos analizado. En este caso también buscando la relación entre esos antiguos dioses y naves u ovnis. También dice que habiendo participado como ponente en numerosos congresos internacionales dedicados a ese tipo de temáticas. Tanto en Europa como en América. Acá también fue muy conocido. Sus viajes de investigación le llevaron a buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía. Consecuencia de ello son las publicaciones de algunos de sus libros. También hizo programas radiales. Participó en revistas internacionales. Es decir, un investigador y ponente y difusor de todas aquellas ideas que investigaba, muchachos. Él obtuvo un premio en 1972, el Premio Nacional de Astronáutica Julio Marial. Fue director y editor de la revista Mundo Desconocido, prestigiada en su momento a nivel mundial como una de las tres primeras publicaciones en su género. Y galardonada en 1980 con el premio Se Sinter a la mejor revista especializada. En verano de 1988 presentó en Cataluña Radio el programa llamado Que volen a que esta quen. Ciclo dedicado a la problemática extraterrestre y a los objetos volantes no identificados. Desde su fundación en 1989 hasta mayo de 1992 fue coordinador internacional de la revista Más Allá de la Ciencia. La revista de mayor difusión a nivel mundial en el campo de las paraciencias, de la que también fue consejero editorial, cargo que ocupó igualmente en JCD Ediciones de 1988 a 1944. Dirigió y realizó además el Cataluña Radio el programa de temática esotérica Sintonía Alfa alternado con el programa especial Arciu Secre. Sus viajes de investigación lo llevaron a buena parte de Europa, Asia, América y Oceanía. Habiendo representado a España en congresos internacionales celebrados en España, también en Croacia, en México, en Alemania, Costa Rica. Y en agosto de 1992 abrió el primer ponente el curso especializado de extensión cultural Grandes Enigmas, los ovnis. Y este fue organizado por la Universidad Complutense de Madrid que construyó el primer curso de ufología celebrado en una universidad española. Como vemos, llevó a cabo varios proyectos en la radio, escribió libros, dirigió varios programas, celebró conferencias, ponencias internacionales y bueno, dejó un legado en 49 años que hasta el día de hoy se mantiene. Sí, también ya enfocándonos un poco más en sus obras, en sus libros, no menos controvertido fue su libro de pacto de silencio en 1988, un libro sobre el síndrome tóxico, una enfermedad aparecida en 1981. Y causada oficialmente por el consumo de aceite de colza desnaturalizado, consecuencia del fraude alimentario realizado por unos comerciantes aceiteros que lo distribuían en 20 ambulantes como aceite de oliva, causando 1.100 muertos y más de 300.000 afectados. En este caso, el libro intenta demostrar que la causa del síndrome tóxico no fue el aceite de colza, que era totalmente inocuo, sino la ingesta de tomates tratados con una combinación nematizada, perdón, nematizada, concretamente con NECUR y la multinacional Bayer en un ensayo de guerra química, pero perpetrado seguramente por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces vemos cómo él con sus libros, sobre todo con este pacto de silencio, que fue escrito en 1988, hizo una gran revelación de una enfermedad, como una pandemia, por decirlo así, casi unos años antes, unos siete años antes. Lo que llama la atención de lo que hemos leído hasta ahora de su biografía, de su obra, es que primero puedes estudiar, un licenciado en filosofía y letras, también tuvo un premio, como nos decía Salín, en 1972 de Astronáutica, allá en España. Y lo otro, que también nos llamó la atención, fue la revista que fundó desde 1976, llamada Mundo Desconocido, que podríamos decir que el youtuber, cuál es el nombre del youtuber que ahora tiene un canal con el mismo nombre, ¿no? José Luis Camacho. Podría haberse inspirado en la revista de Andreas Faber Kaiser. Entonces vemos que es un personaje que, además de la investigación en el tema de la ufología y del misterio, también se encargó de crear medios o mecanismos de difusión, ¿no? Diferentes a los que habitualmente uno podría esperar, como libros o conferencias. También incursionó en la radio. Interesante, en Radio Cataluña, como lo vemos aquí, en 1988 lo hizo. En Radio Cataluña, hace unos minutos en la investigación estaba buscando si habían registros de esos programas, pero bueno, era catalán y los hacía en este idioma, ¿no? En 1988 presentó en Cataluña Radio el programa de ¿Quién era esta gente? Ya desde allí venía mostrando él esta inclinación sobre estos temas. Bastante interesante para todos nosotros en este programa dedicado al mundo de los ovnis. Entonces hablamos del mundo de los ovnis, el mundo del misterio. De hecho, desde la fundación en 1989 y hasta mayo del 92, fue consejero editorial de esta revista, también muy reconocida. Yo cuando estaba pequeño recuerdo haber tenido en las manos esta revista Más Allá de la Ciencia. Aquí uno encontraba de cuanta cosa en esta revista y realmente pues era muy apetecida para quienes nos gustaban estos temas. Entonces vemos a una persona que escribió, que hizo programas radiales, que hizo ponencias explicando toda esa relación entre ovnis y sobre todo el tema de los seres extraterrenos, como también lo hizo el otro español que estudiamos, el señor Freisedo, como también lo hizo Erick von Lanniken, que hace muy poco también tuvieron un encuentro con el otro que hablamos hace muy poco, que fue Mauro Viglino, muchachos. Sí, además de eso y dentro de lo que es el tema ovni, él fue amigo de JJ Benítez, quien le hizo una entrevista reservada. Le revelaría en esa entrevista algunos pormenores de su elección, narrando su interés en los no identificados los ovnis. Y bueno, esto se habría disparado en los 60, en la, bueno, todas las investigaciones y todo el tema del fenómeno ovni. Él decía, Andrea Faber Kaiser, que le gustaba observar el firmamento de noche y cavilaba en que aquel inmenso espacio debía de haber otros seres aparte de nosotros. El ansia de entrar en contacto con ellos aumentó con la lectura de noticias en los periódicos de aquella época, que referían a avistamientos de objetos voladores no fabricados por el hombre. Finalmente, la lectura del libro El gran enigma de los platillos voladores de Antonio Rivera, aparecido en 1966, le, digamos que le abrió definitivamente a investigar en todo lo relacionado detrás de ese fenómeno. Pronto, esta adhesión se reflejaría en la publicación de Mundo Desconocido, donde Faber Kaiser daría rienda suelta a toda su inventiva a través de su proyecto quizás más ambicioso, desatando una verdadera revolución en el ambiente del misterio. Esta revista, Mundo Desconocido, donde Andrea decía lo siguiente, para no dejarse arrastrar por la corriente, solo queda un recurso. Afortunadamente, al alcance de todos y cada uno de nosotros, pensar. Uno puede estar limitado por el medio en el que se ve obligado a moverse, pero lo que no puede permitir jamás es que otros decidan por él. Esta fue una de sus frases célebres. Esta revista quizás fue inspirada en la prestigiosa Planet Francesa, fundada por el mítico Jacques Berger, aquel autor del inspirador El Retorno de los Brujos, entre otros trabajos. Mundo Desconocido supo acuñar en su seno esa misma visión que le granjearía convertirse en un clásico instantáneo. Su primer número, el primer número de esta revista, fue en junio de 1976 y de inmediato logró capturar la atención mediática, por entonces fascinada ante esta apuesta inusual. Mundo Desconocido significó un alto hito en la carrera de Andrea Faber-Kaiser, que como director y editor supo brillar como nadie. En definitiva, esta fue la revista que lo llevó a ser reconocido a nivel internacional en el mundo de la investigación, en el mundo del misterio, y él se enfocó principalmente, o lo que lo llevó a esto fue el tema del fenómeno OVNI, que en esa época, como muy bien ahí lo comentábamos ahora, comenzó el boom mediático por los distintos avistamientos que comenzaron desde finales de los 40, el accidente de Roosevelt fue en el 47. Bueno, y en adelante, incluso a partir de ahí se crean agencias como la NASA, en los años 50 y otras agencias de investigación por todo lo que estaba sucediendo, aunque se decía que la creación de estas agencias de investigación era con otros propósitos, pero realmente el objetivo por el que se crean es para encubrir el fenómeno OVNI, el fenómeno extraterrestre, y lo siguen encubriendo hasta el día de hoy. Ahí es donde nacen un sinnúmero de teorías, de teorías de conspiración, nacen una cantidad de investigadores, de revistas, de programas, analizando e investigando este fenómeno. Ahí fue donde todo esto se desató, bueno, hasta el día de hoy, donde aún se siguen ocultando informaciones de aquella época. Claro. Mira que en agosto del 92, tú mencionabas la amistad con, o la cercanía con JJ Benítez, en el 92 abrió como primer ponente del curso especializado en extensión cultural, Grandes Enigmas, los OVNIs, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, dentro de sus cursos de verano y dirigido por JJ Benítez, contribuyendo así en el primer curso de ufología celebrado en una universidad española. Eso lo hicieron juntos. Allí tenemos la imagen o fotografía donde aparece JJ Benítez en aquel entonces, en 1992, donde crearon un espacio incluso en la academia, en la Complutense Universidad de Madrid, donde se tocaban estos temas. Grandes Enigmas, los OVNIs. Entonces, personas que además se encargaron, como Andreas y al lado de JJ Benítez, de abrir espacios de un tema que en aquel entonces era, bueno, si bien bastante interesante buscado, pues no era muy difundido, ¿no? Y por lo menos quienes lo hacían eran considerados personas medio locas. Bueno, tampoco ha cambiado mucho la cosa en la actualidad, pero realmente en aquel entonces fueron como los primeros en crear en esos escenarios, esos programas, esas revistas y abordar esos temas. Por eso me parece importante la realización de estos programas donde hemos analizado lo que hemos llamado las revelaciones de cada uno de ellos, porque podemos comprender o darnos cuenta sobre qué teorías nos estamos basando, sobre cuáles fueron los primeros que hablaron de las cosas que hoy nosotros estamos creyendo o que hemos utilizado para sustentar una nueva visión de este mundo de la investigación. Y uno de esos libros, sí muchachos, y uno de los libros que a mí me pareció importante en esta investigación, descubrir que su investigación fue uno de los primeros ponentes de esa teoría, esta teoría de Jesús que vivió y murió en Cachemira, en un libro impactante con solamente el libro, con el título mejor, puesto que ya el dogma religioso a través de la iglesia católica o las iglesias cristianas, pues nos dicen que Jesús fue crucificado, ahí en la cruz, valga la redundancia, murió y resucitó al tercer día. Subió a los cielos y en fin, todo esto, ¿no? Aquí hace una visión bastante diferente, controversial sin duda alguna, y más en aquella época cuando muestra justamente esto. Vamos a ver lo que ese libro en principio muestra. Un libro donde exponía la posibilidad de que Jesús de Nazaret no hubiera muerto en la cruz, sino que una vez cuando de sus graves heridas causadas durante la crucifixión o curado, cuando le curaron sus heridas, se fue, huyó hacia el este en busca de las tribus perdidas de Israel y una vez en Cachemira hubiera comenzado una nueva vida muriendo a una edad muy avanzada de muerte natural. Su tumba se venera hoy, hay una tumba en Cachemira, se llama Esernagar, capital de Cachemira. Una supuesta tumba en la que Jesús habría huido, por supuesto ustedes saben que los romanos y los judíos estaban, que lo mataban o que lo tiraron a matar, pero que no murió. Pero fue crucificado, sí, pero logró salvarse de la crucifixión porque era un sabat, un sabat, y esto permitió que fuese bajado y luego curado. Pero lo que me llama la atención es que en el libro él asegura de que una de las razones por las que huyó hacia el este fue para buscar las tribus perdidas de Israel, esas que no se encontraban muchachos. Sí, dentro de esa historia hay varias investigaciones que se basan en lo que menciona Nikolaus Notovitch, un estudioso ruso que escribiera que Jesús residió secretamente durante 17 años en la India y el Tíbet, siendo conocido en esas latitudes como el Santo Isa. De alguna manera, esa fue la tesis seguida por Faber Kaiser y que Erich von Daniken había popularizado en 1975 a través de uno de sus libros, Viaje a Kiribati, las misteriosas islas perdidas de los extraterrestres. Pero Faber Kaiser apostó por más y dedicó su trabajo al documento Jesús vivió y murió en Cachemira, donde se convirtió en un éxito editorial que en 1976 traspasó fronteras y fascinó a miles de lectores. Trajo resquemores, especialmente la Iglesia Católica, que lo acusaría de difamar la figura del Hijo de Dios con insinuaciones sobre un Faber Kaiser de simpatías musulmanas que buscaba socavar aquella sagrada creencia. Fue una investigación reveladora que supuso para Andreas un antes y un después. Él dice que se decidió a investigar el fenómeno porque desde el momento en que parecía existir y ser la manifestación de una inteligencia superior distinta a la nuestra, refiriéndose a Jesús, merecía la pena averiguar todo lo averiguable sobre la misma y conocer hasta sus últimos extremos la relación que podría existir entre esa otra inteligencia y nosotros. Luego del impacto causado por este libro, los próximos trabajos de Andreas Faber Kaiser se enfocaron en el enigma ufológico, siendo uno de los primeros investigadores en proceder a difundir material desclasificado por los servicios de inteligencia norteamericanos. Sin duda, el libro de Jesús vivió y murió en Cachemira fue lo que lo llevó a la fama y también lo que le hizo llover muchas críticas por la propuesta bastante arriesgada, como tú lo decías, sobre todo para la época donde en ese entonces no cuestionar lo sagrado pues era más complicado que ahora. Hoy en día pues casi que usted lo hace no tiene consecuencias o casi no tiene consecuencias porque sí las tiene, pero en aquel entonces era peor. Así que este libro hace una propuesta distinta, muy distinta a la versión oficial de cómo terminaría la vida de Jesús y bueno, yo creo que más adelante podremos dar pues nuestra visión si lo que él planteó es real, si Jesús realmente vivió y murió en Cachemira, si no se ha crucificado. Yo quisiera compartir la parte de la investigación que pudo haber hecho Andreas Faber Kaiser a su llegada a la India, en el que como vemos acá, la ubicación de la India, de Cachemira mejor, de Cachemira, que está ubicada al norte de la India y también al norte de Pakistán, esa región ubicada al este de Irak, primero Irán, Irak, Afganistán, en fin. Esa región que incluso hoy está en conflicto, hay un conflicto en Cachemira, hay un conflicto limítrofe muy importante y pareciera que siempre donde se menciona que vivió y murió Jesús, eso tiene que estar revuelto de algún tipo de guerra, de enfrentamiento. Y en el caso de Cachemira, en esta supuesta muerte de Jesús por anciano en esa época, pues no, tampoco escapa. Además de la tumba propiamente dicha, una serie de nombres toponímicos, toponímicos lo que significa es nombres que pues se suponen de donde surgen, de acuerdo al lugar, ¿no? O la significancia del lugar donde se originan. Dan fe en Cachemira del paso de Jesús. Por otra parte, en Pakistán y a escasos kilómetros de la frontera con Cachemira, se ha localizado lo que se dice como una tumba, la tumba de María, la madre de Jesús, quien le habría acompañado. Es decir, Jesús no solamente se habría ido al este, hacia Cachemira solo, sino que lo hizo al lado de María, su madre. Pero ella no alcanzó a llegar por la crudeza de la travesía, dice, que murió. Realmente fue una huida del poder romano y judío, bajo la teoría de Andrea Faber Kaiser. Y ya ahorita les digo de dónde toma él esa teoría. No soportando entonces las penalidades del viaje, habría muerto en el camino, ya muy cerca del punto de destino. Y hay otra cosa interesante que se habla ya en el sentido de la investigación de esto, ¿no? Según Andrea Faber Kaiser, Jesús de Nazaret fue enterrado en Esirnágar, que es la ciudad a la que ya hemos hablado acá, en dónde está la tumba. Pero miren esto, hablando de esto, en los alrededores de Esirnágar, en el barrio de Can Yaar, podemos encontrar a Rosa, Rosa Bal, así se llama. Rosa Bal, lo que podríamos llamar la tumba de Jesús, que en la imagen, en lo que ustedes están viendo acá, esta casa, esta humilde casa, en la que se dice que Jesús fue sepultado. Al menos así lo consideran un grupo de musulmanes, que se llaman los Ahmadíes, una comunidad de musulmanes reformistas, a los que hay que considerar responsables directos de las teorías apuntadas por Faber Kaiser. Andreas Faber Kaiser. Jesús vino y murió, vivió y murió en Cachemira. Es decir que una comunidad musulmana reformista llamada los Ahmadíes son los originarios de esa información, de esos datos. No en vano, no son pocos los autores que han apuntado que todas las fuentes sobre lo que se apoyó, en la que se apoyó Faber Kaiser para expresar su teoría, eran fuentes Ahmadíes. Y como tales, fuentes contaminadamente, dice, interesadas en demostrar las teorías que esbozan Gulan Hamad, que vendría siendo uno de los formadores o de los creadores del Ahmadismo. Que es una corriente del Islam tildada de maligna por la inmensa mayoría de los musulmanes. Así que la teoría que dice que Jesús vivió y murió en Cachemira realmente es de los Ahmadíes, una especie de grupo o corriente islámica reformista, no muy bien aceptada incluso dentro del mismo Islam o de las corrientes musulmanas, que le habrían contado a Andreas Faber Kaiser su visión. De hecho, ellos dicen que a su llegada Jesús cambió el nombre o era conocido bajo otro nombre. Y de allí pues comenzó una tarea de sanación y de acompañamiento, muchachos. Hay un cartel, ¿no?, en la tumba de Jesús, la supuesta tumba, en Sirinagar, se halla el edificio, el que tú mostrabas ahora en la imagen, que tiene el tejado verde. Este edificio tiene situado en el interior, está situado en el interior de un cementerio musulmán y posee una galería que rodea la cámara interior, que puede contemplarse desde una ventana. A la izquierda de esta ventana existe un cartel en el que se indica que allí reposa Yusa Asaf, en el que también se explica que dedicó su vida a la oración y la prédica de la verdad. Ese Yusa Asaf sería Jesús, supuestamente. La cámara interior es una pequeña sala enrejada. En esta sala se encuentran dos losas sepulclar, crales, que casi no me sabe la palabra, una más grande colocada en la mitad al norte y una más pequeña ubicada en el sur. La losa grande correspondería a la tumba de Jesús, la pequeña a la de un santo cachemir llamado Sayid Nasir Uddin. Estas son losas que están orientadas como tradicionalmente lo están en tumbas musulmanas, es decir, alineadas sobre el eje norte-sur. La pretendida y real tumba de Jesús, sin embargo, se encuentra en una cripta que se encuentra bajo esta cámara y esa tumba está orientada sobre el eje este-oeste, es decir, está orientada a la manera de los enterramientos judíos. Esa orientación podría reforzar la idea de que Yus Asaf era ciertamente el Jesús de los evangelios. Esta hipótesis podría haberse reforzada por un relieve que aparece junto a la tumba, la de las huellas de los pies que aparecen mostrar una serie de crucifixión. Dedicar un relieve a las huellas de los pies junto a las tumbas de los santos es una tradición muy popular en toda Asia. Las huellas de Buda, por ejemplo, suelen identificarse con una espástica o cruz cámara, un símbolo que antes de identificar la locura de los nacionalistas de Alemania sirvió en la India para simbolizar la suerte. Sea cierta o no la historia narrada por Andreas Faber-Kaiser en que Jesús vivió y murió en Cachemira y continúa por Sigifred Overnay en obras como Cris in Kashmir o Cris Libet in India. Lo cierto es que la tumba India de Jesús es uno de esos lugares que pueden llamar la atención aquellos turistas que viajando por la India se acercan a Cachemira en general y bueno, a esta ciudad de Silingar. O sea que si algún día van por la India, pues pueden llegar allí a la tumba de Jesús, la supuesta tumba, tomarse una foto y bueno, esto es turístico, ¿no? Supongo que la gente que crea en esta teoría le interesará ir por allá, así como los que van a Jerusalén, ¿no? Donde estaría la supuesta verdadera tumba de Jesús. Sí, también llama la atención que esta teoría asegura que Jesús, primero, no fue solo, ¿no? Se fue con María, quien no logró llegar por la crudeza de la huida. Y segundo, que se fue con María Magdalena. Se fue con María Magdalena, su mujer, según esta teoría de los amadíes, que replicó en su libro Andreas Faber Kaiser y que además tuvieron descendencia. Es decir, Jesús fue un hombre que en ese proceso se encargó de crear procesos de sanación y también dice que mostraba sus heridas, un personaje que mostraba sus heridas y que tenía esos dones de sanación con una mujer que pues murió de viejito y todo aquello. Cambiando, por supuesto, toda visión cristiana evangélica actual sobre la muerte, de la pasión, muerte y resurrección del Cristo, muchachos. Sí, así es. En el tema que ahorita Salim nos estaba compartiendo sobre este personaje, o más bien sobre este nombre, Yus Asaf, ese nombre es el nombre que le dan a los amadíes a Jesús y lo adoptaría él mismo después de sobrevivir a la crucifixión y a Jaracachemira. El significado y el origen del nombre no es claro. Yus, algunos piensan que significa Jesús o guía, pero Asaf hace referencia a alguien que se ha curado de lepra. Algunos se lo convierten así en dirigente de los curados. Se identifica así como Isa, el nombre que le da el Corán a Cristo. Su presencia en Cachemira se basa según Kersten en más de 20 documentos, pero como en todo este tipo de historias, la mayoría están perdidos o son ilegibles. Excepto los más recientes, como el libro del siglo XIX del fundador de los amadíes. Y un documento del siglo XVII de Wajah Hassan Malik tendría una inscripción que dice que Yus Asaf entró a Cachemira en el año 78, pero como suele ocurrir en estos casos, ningún crítico ha logrado todavía consultarlo. Y la tumba de Cachemira cerca a Sidi Nagar tiene en sí un solo monumento de piedra llamado el Trono de Salomón, con cuatro inscripciones, que era lo que nos estaban compartiendo nuestros compañeros antes. Y las dos últimas son las más interesantes, pero fueron dañadas tras una conquista de Sigs en 1819. Un historiador musulmán de Cachemira dice que las tradujo en persa en 1413, declarando que en el tiempo de Yus Asaf se proclamó profeta en el año 54. Entonces, este relato del nombre de Yus Asaf, básicamente lo que nos está relatando aquí el documento es que tiene una concordancia o una similitud con el nombre de Jesús, como lo consideran los judíos, y también hacia los musulmanes, que lo identifica con el nombre de Isa. Bien, yo quisiera reflexionar sobre esta teoría, que ya sabemos de dónde viene, de las propias, como se le llama aquí, corriente islámica, los amadíes, unos revolucionarios en esta doctrina no muy aceptada en todo el mundo musulmán. Pero, pues demuestra que no es una teoría propia de Andreas, sino también recogida en sus investigaciones. Como un buen investigador, toma y saca a la luz pública sus investigaciones. Luego, con esas investigaciones, nosotros tenemos que comenzar a atar cabos, para ver si tienen sentido, para ver si encajan en lo que nosotros acá en el programa llamamos o conocemos como el plan estelar. De hecho, antes del programa habíamos hablado de que hay otra fuente que menciona casi lo mismo, en el sentido de que Jesús no murió, sino que se fue de allí, fue más hacia el este, como es el tema de Jim Manuel, el evangelio de Jim Manuel. Creo que se conoce de esta manera, muchachos, ¿no? Sí, el Talmud de Jim Manuel. La historia del Talmud de Jim Manuel es muy parecida a la teoría esta que estamos hablando de que Jesús murió de anciano y que, bueno, se fue a otro lugar, sobrevivió a las heridas de la crucifixión. Y creo recordar que también se habla de Cachemira en el libro. No sé si exactamente lo dice, ahora mismo no lo tengo tan presente, pero estoy casi seguro que sí, de que en ese libro habla de que también fue Cachemira el lugar donde él pasó sus últimos días, y bueno, que supuestamente se habría casado con María Magdalena. Entonces, no sabríamos exactamente si esta información, la persona que habría escrito el Talmud de Jim Manuel, toma esta información de esa corriente musulmana o al contrario. Porque sabemos que el origen del Talmud de Jim Manuel se asocia al contacto de Bill y Meyer, ¿no? Sí, ahí empieza. Sí, de Bill y Meyer. Entonces, bueno, hay tanta información ahí. Sabemos que los contactados tienen ríos de información, pero no toda la información que le dan a un contactado o que recibe un contactado o que investiga un contactado, quiere decir que es 100% la verdad. De hecho, nosotros aquí hemos hablado mucho de Enrique Castillo Pincón. Y si usted lee sus dos libros, los dos tomos de Omni, Gran Amorado Humana, no el 100% de la información que está ahí es perídica. Yo diría que un 95% lo es. Hay otras informaciones que él añadió de su propia interpretación, de sus propias investigaciones, incluso información de contactos, de fuerzas que no fueron tan positivas. Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta porque no quiere decir que porque alguien haya sido contactado, entonces ya tiene la verdad absoluta. Así que, bueno, ahí está la inquietud y llama la atención porque, por un lado, está el Talmud de Jim Manuel, que ya hicimos dos programas aquí hace algunos años, parte de años, creo, y está lo de la corriente musulmana que afirma esa teoría. Pero... Lo que me llama la atención de esto es que una de las razones por las cuales Jesús huiría, bueno, la primera, porque pues lo quería matar y todo este cuento, se salvó de la crucifixión, tenía que huir con su familia más cercana, su madre y su mujer, según lo que dice aquí. Pero me llama la atención que, además, una de las razones es buscar las tribus perdidas de Israel. Y en ese sentido, uno interpretaría que Jesús, siendo judío, pues estaba muy preocupado de las tribus y de sus antecesores. Sin embargo, cuando ya nosotros analizamos el mensaje de Jesús en el contexto de la denuncia que hizo precisamente del pueblo israelí adorador de un falso Dios, uno duda de que si realmente haya ido al este, como asegura esta teoría, a buscar tribus perdidas del pueblo que denunció, de la adoración que denunció permanentemente. Y aquí es donde comienza a no encajar con las investigaciones ya más profundas en relación de quién fue este pueblo y quién fue este Dios. Este pueblo supuestamente elegido de una entidad biológica extraterrena. Entonces, allí esto tiene eso. Y también recordemos que si es una corriente amadí, de los amadíes, una corriente incluso no tan aceptada dentro de la mayoría de los musulmanes, también esta teoría pondría a Jesús a un nivel de humano común y corriente. Es decir, morir de viejo, casarse y todo aquello, que siempre ha sido, por supuesto, una de las intenciones y de los propósitos en quienes van en contra del fundamento de fe de la iglesia o de la gran iglesia católica o el cristianismo, porque allí es donde se fundamenta su poderío, muerte y resurrección y todo el dogma que se ha forjado allí. Entonces, por eso es que parece forzada la teoría. Recuerden que Andrés Faber-Cárcel lo que hace es publicarla, pero los originarios son los amadíes. Y creo, sin temor a equivocarme, que de esa fuente es que surge la construcción de lo que más adelante, o mejor hoy, conocemos como el Talmud de Jim Manuel, porque hicimos un programa aquí hace un par de años en el que analizamos el Talmud y la versión original misteriosamente quemó, se quemó en un bombardeo, en un bombardeo que se perdió el rastro del documento original. Ya cuando no tenemos el documento original, pues quedamos a expensas de la rigurosidad o no de la fuente original y de lo que después llega a nuestras manos con los escritores y los traductores. Entonces, allí hay algo que es interesante y descubrimos al encontrar el tema de Andrés Faber-Cácer, muchachos. Sí, así es. Neil hacía un análisis muy parecido a la opinión que yo tengo, porque sin dudar que Faber-Cácer tuvo unas investigaciones en realidad que aportaron ciertas cosas y que también salió a la luz porque él lo sacó a la luz, también ciertas investigaciones y ciertas teorías de manipulación y también apoyó todo este tema de ufológico y todo el tema extraterrestre. En este caso puntual de la muerte de Jesús, yo también siento que desvía un poco la verdadera esencia de lo que significa o de lo que significó la muerte de Jesús. Porque para mí, en mi caso personal, la muerte de Jesús nos deja unos símbolos, unas enseñanzas que hoy en día a nosotros nos ayudan a resucitar de todo este sistema que nos agobia permanentemente en temas económicos, en temas políticos, en temas militares, en temas religiosos, cómo nosotros podemos ir muriendo a eso, pero también nos muestra lo más poderoso de su acción en esta tierra, que es la resurrección de todos esos poderes que agobian al Cristo y terminan matándonos. Entonces, dedicarle o sacarle otra historia de que Jesús tuvo familia, de que hay un descendiente directo que se encontró con este personaje, que estaba con su mujer, en fin, lo coloca, como bien lo decían, como un ser humano normal que a la final no tiene alguna enseñanza o más que un propósito como cualquier otro mortal, porque sabemos que Jesús vino con esa esencia crística a enseñarnos sobre cómo nosotros debemos hacer en estos tiempos para poder levantarnos de todo este proceso de manipulación. Ahora, recordemos que también Jesús estuvo por esos lados, en esos tiempos perdidos hicimos acá un programa en el que demuestra las enseñanzas que dejó en su paso por el oriente, por estas tierras de la India y en la que compartió con varios de los maestros de esos lares. Bien, pero hay otros textos donde, pues, además de los ovnis, del tema de la vida de Jesús, también se dedicó a la denuncia en lo que se conocen como teorías de conspiración, ¿no? Mal llamadas teorías de conspiración, ya tú lo explicabas, Juan Manuel, en su libro Pacto de Silencio, ¿no? Ahí denuncia enfáticamente lo que realmente hubo detrás de una intoxicación en lo que se llamó síndrome tóxico, que se había echado la culpa en aceite de colza que habían vendido unas personas, pero que realmente se descubrió o él denunció en este libro que fue una combinación de pesticidas de la Bayer, de la multinacional Bayer, en un ensayo de guerra química perpetrado seguramente por el gobierno de los Estados Unidos. Una tremenda denuncia porque está diciendo que a través de estos pesticidas como el nemacur y el oftanol, pues se produjo la muerte de por lo menos dice la investigación mil personas, y no estoy mal, mil personas y más de 30 mil salieron también con algunas problemáticas. De allí entonces hay otro libro que me gustaría también compartirles que se llama El muñeco humano. El muñeco humano habla de que los seres humanos venimos interactuando con una elusiva inteligencia o elusivas inteligencias en otros términos que se esconden, seres venidos de las estrellas que tienen como estrategia el escondite, que quizás no se traten de despistados visitantes de otros planetas, sino que en ellos se encierra el origen del hombre y la conciencia humana. El libro, El muñeco humano, cuenta además con una selección de análisis y transcripciones documentales de incidentes paradigmáticos de la ufología como el caso de Manises, también el caso de Tamames o también el ovni medusa de Petrosabdós de inmenso valor documental y que vieron la luz por primera vez en el libro de Andreas Faber-Kaiser, El muñeco humano. En definitiva, una obra fundamental para captar la certera y profunda visión de Andreas sobre el fenómeno ovni. Entonces, el mismo documento nos muestra algo interesante al verlo en su carátula y nos habla de que nosotros como raza humana hemos tenido una interacción con seres o inteligencias provenientes del espacio, pero más allá que simples interacciones, también se habla del origen humano a partir de esas inteligencias, es decir, razas extraterrenas son las causantes de nuestra existencia en el planeta Tierra. Algo muy parecido a lo que los autores de programas anteriores que hemos tocado durante los últimos viernes también nos han advertido, ¿no? Ese fenómeno o esa paleo paleoufología, ese paleocontacto en el que hace mucho tiempo nosotros interactuamos con estos visitantes y que esos visitantes también podrían tener como respuestas en nuestros orígenes, muchachos. Sí, dentro de eso del muñeco humano Andrés Faber-Kaiser también decía que el ser humano del planeta Tierra es un producto fabricado por seres inteligentes que poblaron el universo y parte del mismo mucho antes de nuestra existencia. Estos seres nos han puesto en el planeta que hoy poblamos y siguen controlando de cerca nuestra evolución. Nunca han dejado de encauzar sutilmente el curso de nuestra historia. Lo que en esta frase muy famosa él no aclara es si los seres que él dice pues que nos crearon y nos pusieron aquí si son positivos o negativos porque sabemos que en muchos de estos investigadores lo vimos con J.J. Benítez en su momento creo que también con Von Daniken no hay una digamos una postura muy clara en la naturaleza de las distintas tipologías de razas extraterrenas es decir algunos dicen que todos son positivos algunos otros dicen que todos son negativos otros pues no colocan algunos que son negativos como positivos y algunos que son positivos como negativos es decir hay un enredo allí y bueno no es necesario que ellos tengan claridad acerca de ese punto porque yo diría que el que más dio claridad acerca de eso fue Enrique Castillo Rincón con el contacto que él recibió pero sin duda que esa fue una también de sus grandes obras lo del muñeco humano hace unas denuncias ahí muy interesantes y sobre todo que Paver Kaiser pues contribuyó mucho en el conocimiento en aquella época de lo que es el fenómeno ovni a través de los distintos libros las distintas conferencias que entregó en los años 70 en los años 80 y también digamos desclasificó mucha información se dice que él sacó a los muchas informaciones que obviamente eran desmeditadas señaladas y eso es normal eso siempre ocurre y tiempo después se fue dando cuenta la gente que realmente sí estaba en lo cierto e incluso bueno ya hoy en día después de varias décadas el mismo pentágono viene desclasificando información claro que desclasifican la información menos relevante ojalá pues salieran a decir las verdades que tendrían que decir pero eso no va a pasar así es fíjate que hay otra cosa interesante que hay que hablar de Andreas y fue su muerte ¿no? cómo murió en su último artículo publicado en el número 56 de octubre del 93 de 1993 en la revista más allá de la ciencia bajo el título de confesiones de Andreas Faber Kaiser entre la vida y la muerte reconoció que era portador del VIH sin poderse explicar él cómo había podido infectarse y relacionándolo con sus investigaciones sobre el síndrome tóxico recuerden que lo publicó en su obra pacto de silencio reconoció que era portador del VIH y que ya que tanto él como otros investigadores y médicos que intentaron avanzar realmente en el origen de esta extraña dolencia murieron o padecieron súbitas o extrañas enfermedades murió apenas a los 49 años de edad en un hospital en Barcelona en el hospital universitario Hermes Trains de Barcelona entonces mire lo que dice él las denuncias pudieron haberle valido la muerte en su interpretación en ese artículo para la revista más allá de confesiones de Andrea de Faber-Kaiser entre la vida y la muerte él relacionaba de que pues no daba explicación de por qué podía estar portando el VIH y que además sus denuncias donde están vinculados el gobierno de los Estados Unidos la tremenda multinacional Bayer en cómo los pesticidas pudieron haber sido un experimento para ver qué reacción teníamos nosotros a través de los alimentos y todo el desenlace terrible que fue y su denuncia pudo según su visión como muerte de otros personajes también que investigaron el tema la causante de este contagio de VIH el señor Andreas Faber-Kaiser que lamentablemente murió muy joven muchachos apenas 49 años de edad sí muy joven muy joven sí Faber-Kaiser también adelantó bastantes investigaciones sobre complejos subterráneos complejos bajo tierra denunció lo que es la isla mágica de Pompeii y el secreto de Nanmatol que es todo lo relacionado al mundo subterráneo un complejo entramado de enigmática construcción también se se enfocó mucho en investigar sobre los restos o posibles restos de antiguas civilizaciones como la Atlántida la Lemuria bueno y otros otros continentes perdidos incluso tuvo expediciones yendo a buscar algún legado algún rastro que le pudiera pues hacer comprender mucho más esa historia él decía que el número 9 es el que corresponde a todo cuanto sucede en el submundo y a los acontecimientos subterráneos el 9 se elige en el delicado comodín cabalístico lo vimos como símbolo del nacimiento de la vida y de la muerte el al nacer morimos y nacemos al morir es el renacimiento permanente de las propias cenizas esta dualidad está presente en la esencia de Pompey siendo roca sagrada de la nueva tierra se respira en toda su historia y aún hoy un intenso olor a muerte por ende la sensibilidad religiosa de los habitantes de este santuario del supuesto continente desaparecido Lemuria gira en torno a la presencia y actuación efectiva de los espíritus de los difuntos espíritus espectros y fantasmas de los antepasados presiden la vida de los actuales habitantes de Pompey la Lemuria está dedicada en Roma a los espíritus de los difuntos y todo esto dice ambos ambientes tanto lo de los espíritus como los difuntos están presididos por la clave 9 esta fue otra de sus investigaciones sobre mundos subterráneos y sobre el legado de Lemuria así es miren entonces las obras las obras de de Andreas Favre Kaiser aquí tenemos una de las primeras 1971 sacerdotes o cosmonautas miren que son títulos muy parecidos a los investigadores que hemos venido que hemos venido analizando cosmos cronología general de la astronautica grandes enigmas del cielo y de la tierra hacia la conquista del universo Jesús vino y murió en Cachemira ese fue en el 76 que ya analizamos ovnis el archivo de la CIA documentación y memorandos de 1980 80 ovnis el archivo de la CIA informes de avistamiento de 1980 también ovnis archivos americanos documentales militares y de inteligencia en 1980 la caverna de los tesoros en el 84 las nubes del engaño en el 84 fuera de control que es una crónica extrahumana moderna del 84 sobre el secreto este tema de la isla mágica de Pompei que estabas hablando y los secretos de Nan Matol en el 85 también el pacto del silencio que ahorita mencionamos en el 88 y uno de los últimos el muñeco humano que fue en el año 1989 Andreas Faber Kaiser realmente una labor interesante de investigación de recopilación de información de disposición para publicarla para hacerla conocer porque por ejemplo hay personas que se encargan de hacer las investigaciones y las toman para sí o digamos el esfuerzo que hacen para darla a conocer no es lo suficiente tanto que no llega a un número importante de personas pero en el caso de Andreas lo que nos damos cuenta es que se dedicó al tema de la difusión además investigación y difusión programas radiales la revista mundo desconocido y sin duda alguna el solo término de mundo desconocido podemos utilizarlo para decir que Andreas Faber Kaiser ha inspirado a muchos ha inspirado muchos en continuar ese legado en continuar esa inspiración esa necesidad de encontrar respuestas alrededor del fenómeno ovni del tema de la conspiración de temas espirituales porque también tocó el tema Jesús como también lo hizo JJ Benítez y otros muchos más entonces aquí hay una interesante propuesta de investigación que ustedes pueden investigar también sus libros se encuentran en plataformas digitales para que amplían un poco más sobre lo que significa este personaje muchachos sin duda que hizo bastantes investigaciones dedicó su vida a varios temas 49 años de edad murió muy joven y el legado permanece al igual que el de Frey Cedo que también falleció al igual que el de Enrique Castillo también fallecido bueno y varios que han aportado para que otros se inspiren tiempo después logren inspirarse y aprender de sus investigaciones o también crear canales de YouTube sacar artículos o investigaciones propias basadas en lo que muchos de estos hombres hicieron y que bueno nos sirvió a todos nosotros para tener bases de conocimiento sobre ciertos temas que es muy difícil conseguirlos en otro lado así que ese es el valor que tuvieron ellos de ser pioneros en esta época moderna dentro del mundo de la investigación y de cada uno de ellos se puede aprender hay datos o informaciones que de pronto no son tan acertadas pero bueno eso hace parte precisamente de arriesgarse a proponer ideas revolucionarias y ellos lo hicieron y bueno su legado permanece y siempre puedo pues investigar la obra de cada uno de ellos para sacar lo mejor de todos estos temas miren que aquí tengo voy a tratar de colocarlo voy a tratar de colocarlo porque también estuvo reunido en esos momentos con con Enrique Castillo hay una fotografía en el libro de Omni Gran Alborado Humana donde está Andrés Faber Kaiser en el 85 Ana del Castillo aparece en esta fotografía ahorita se las voy a mostrar también estuvo JJ Benítez estuvo Andrés Faber Kaiser Javier Cabrera Salvador Freycedo miren toda esa toda esa patota impresionante de investigadores junto al ingeniero Castillo Enrique Castillo recordemos que todos estos investigadores que estaban alrededor eran no contactados pero si su función era y su visión era ir a buscar las las pruebas ¿no? Andrés Faber Kaiser vino a América Latina a conocer a Enrique Castillo a sus simposios a sus reuniones a sus conferencias como también vino a hacerlo el señor Freycedo o también JJ Benítez todos ellos en ese tiempo imagínense ellos coincidieron en años de búsqueda investigación en unos años importantes ¿por qué digo años importantes? porque fueron los años posteriores a la década de los 70 que fue la década de los contactos los contactos sobre todo pleyadinos ellos inmediatamente se movieron hacia donde fueron esos contactos para recibir la información y luego a partir de esto pues difundirla entonces aquí no podía faltar en estas reuniones en América Latina Andreas Faber Kaiser ser muchachos sí claro definitivamente así como tú lo dices Neilo un combo bastante bravo en cuanto a estos temas ufológicos sin embargo ellos pues siendo los pioneros de todos estos temas en esta generación también nos han dejado una enseñanza una enseñanza en cuanto a los errores que también han cometido y nosotros nosotros ahora con el cúmulo de información que hay podemos identificar de que cayeron o creyeron en ciertas cosas que al final no nos sirven sino que por lo contrario como humanidad nos perjudican entonces yo digo que esa es una de las grandes enseñanzas aparte de obviamente sus aportes y su valentía al denunciar y al hablar de estas cosas sobre todo en esa época en donde todo parecía un tema bastante descabellado entonces el analizarlos ahora el poder también identificar de una manera personal los errores que ellos han podido manifestar también es una gran enseñanza para nosotros guiarnos en este camino de la investigación y de la búsqueda mire que aquí muestro la imagen que les decía en el libro en las gráficas en las referencias gráficas del libro de Omni Gran Alborado Humana en aquel entonces esa fecha data aquí en la fotografía 1985 aquí en el centro de la fotografía está el personaje del que hoy estamos hablando Andreas Faber Kaiser al lado pues de todos los investigadores en aquel entonces en este lugar interesante muchachos interesante realmente que podamos nosotros conocer durante bueno llevamos creo cuatro o cinco programas haciendo investigaciones sobre estos personajes y creo que nos ha servido mucho a nosotros que hemos reconocido quienes son por decirlo de alguna manera nuestros padres o nuestros abuelos en esta en este mundo de la investigación no saber quienes hablaron de primero quienes tocaron esas teorías quienes se arriesgaron quienes fueron los que primero recibieron los insultos y los llamados de locura que pues seguramente pues así lo llamaron y que allanaron el camino es decir ellos fueron los que pusieron como decía hace unos minutos el pecho a la brisa para que pues luego llegaran otros llegáramos nosotros y muchos más que lo harán con base a lo que todos estos personajes han hecho en la historia de la investigación tremenda tremenda reunión la de la fotografía tremendísima ahora conversando a ver de qué de qué estarían hablando estas son las reuniones que uno no le gustaría perderse haberse perdido lástima que en esa época pues estábamos muy niños ustedes ni siquiera habían nacido no había nacido todavía exacto pero bueno en esa época si bien podríamos estar mirándose a las estrellas no estábamos para reuniones pero bueno interesante interesante bueno ahí llega llega nuestra propuesta de investigación en este personaje que a nivel personal me gustó mucho porque me identifico con lo que con lo que hizo un hombre de radio un hombre de escribir de investigar bueno se arriesgó lo que no hemos hecho nosotros todavía que es escribir libros pero interesante persona interesante lástima haber muerto tan rápido nos falta escribir algún libro ahí nuestro compañero ya lleva uno y el otro lleva dos ay mi ángel si ha escrito ha escrito y se ha arriesgado a sentarse a hacerlo esto tiene que ver mucho con los talentos definitivamente yo no tengo ese talento por ejemplo con los talentos y lo que se quiere y me llama la atención porque pues nosotros hoy tenemos el YouTube y en el YouTube nosotros podemos hacer las investigaciones y salen en vivo o las grabamos o las editamos y salen fácilmente y pueden llegar ampliamente a un número significativo de personas estos hombres lo hicieron sin eso sin esas ayudas tendrían que hacer programas radio la radio pues que siempre ha existido o de ese desarrollo la radio siempre ha estado ahí para servir como un canal de difusión la televisión pocón pocón eran temas que en la televisión no salían de a mucho y el tema de escribir había que escribir o sea ellos sí o sí les tocaba porque era la manera de llegar a muchas más personas en diferentes lugares del mundo porque un programa radial sonaba pues en la ciudad donde estabas no era como ahora que pues con el internet puede escucharlo en cualquier lugar entonces él podía hacer un programa en Cataluña pero y acá como hacemos los libros los libros se presentaban como esa alternativa por eso vemos tantos documentos como les decíamos que estos señores escribieron para hacer conocer lo que estaban descubriendo y pues yo aplaudo eso a pesar de lo que dijo Juan me interesa mucho lo que dijo Juan y advierte mucho eso en el sentido de que estos eran seres humanos que recogían que recogían información en sus investigaciones se comunicaban con los contactados los escuchaban pero luego era el filtro de su propia comprensión de su propia interpretación de su propio análisis el que terminaba leyendo o viendo o escuchando sus seguidores y ya con eso pues hay que advertir que en varias oportunidades ellos pudieron haber tenido desaciertos en sus apreciaciones esto lo decimos para que siempre que escuchamos estas teorías no digamos amén o las creamos inmediatamente son teorías que aportan para que nosotros poco a poco vayamos entendiendo todo esto muchachos si así es bueno yo creo que de esta forma hemos llegado al final del programa hemos abarcado lo principal de la obra de Andrea Faber Kaiser haciéndole un homenaje ya al fallecer en 1994 y hemos hecho una saga recordando el legado de cada uno de estos hombres algunos todavía están en vida y siguen también pues investigando y proponiendo temáticas y es lo que hemos querido hacer recordar los orígenes de muchos de los temas que hoy estamos tocando en descubriendo y en todos nuestros canales para que bueno sepamos que esto hubo unos precursores porque habrá gente que posiblemente pueda pensar que muchos de estos temas cuando los inventamos acá en la mesa descubriendo o por medio del Espíritu Santo pues se nos baja la información nosotros simplemente hemos recopilado una cantidad de informaciones de otras personas y a eso le hemos le hemos puesto nuestro propio toque investigativo para darle otra dimensión a esas informaciones que hace mucho tiempo pues se han entregado y nada muchachos ya para cerrar vamos a leer unos mensajes vamos a leer unos mensajes y también referirnos a lo que fue las conferencias que tocamos el fin de semana anterior en la ciudad de Cali tenemos a Ghetto dice Enrique Castillo buenas enseñanzas dejó lástima a su hija se desvió un poco en su legado también Raúl Guerra dice impresionante que estos en esos tiempos estos personajes hayan podido alcanzar la información alcanzar la información y aunque no toda la información tuviera un buen sentido igual dan la impresión de que no eran personajes comprados también Violeta Violeta José dice estoy de acuerdo con ustedes también José se dice es por eso que aún hoy día se debe escribir pues la información en internet puede ser borrada y hasta más fácil alterada mira que eso que advierte José también es cierto en algún momento te cierran un canal y chao pescado quedaste sin nada también Lili Montes del canal Círculo de la real interpretación nos dice en cada época sin lugar a dudas hay personajes que inspiran con su trabajo como lo son ustedes para muchos de nosotros gracias a Lili que está siempre allí en sintonía Isaac Ortiz comenta creemos en la reencarnación y sabemos que ellos estarán aquí o ya lo están o quizás naciendo en otros momentos gracias a la mesa buena vibra para todos Lili Sierra dice Pedro Ferris en México con todos esos temas parece que es una persona que también está haciendo un trabajo de difusión no lo conozco yo personalmente Pedro Ferris también el Barbas desde Medallo en sintonía Aner Meradi dice Siddhartha también dijo que vendrían un Buda superior a hombres Carmen Talavera también interesante Lidia Lidia Díaz en Barcelona un fuerte abrazo para Lidia que conocimos cuando estuvimos por esos lados también Dionisio Mejía desde República Dominicana buenas noches un poco tarde pero para saludar también nos comenta a por acá a ver a ver tenemos por acá Elisa Ramírez dice buenas noches mesa de trabajo gracias por su importante investigación y por compartirla con nosotros para nuestro avance saludos desde México bien agradecerles a todas las personas en la ciudad de Cali y personas que estuvieron alrededor de nosotros compartiendo las dos conferencias que hicimos sábado pasado y domingo y realmente fue una muy buena experiencia una muy buena acogida por los bayunos que se portaron también y debemos agradecerles por su gran hospitalidad y atención a todos ellos gracias y estaremos también aviciándoles para dónde podemos arrancar después qué otra ciudad podemos nosotros tomar como destino y compartir con ustedes los oyentes de Descubriendo ya nos vamos sí extiendo el agradecimiento a todas las personas de Cali realmente fue un gran recibimiento nos acompañaron y estuvimos muy contentos con el resultado y como tú lo dices pues ahí estaremos informando para ver cuál será nuestro próximo destino porque siempre nos gusta interactuar en persona en persona con las personas que cada viernes se conectan así que bueno ahí estaremos diciéndoles un fuerte abrazo y nos vemos el próximo viernes chao Juan chao también agradecerles a las personas que nos acogieron allá en la ciudad de Cali de verdad fue una experiencia muy enriquecedora para nosotros yo creo que muchachos vamos a tratar de hacer como una encuesta aquí en el programa a ver a dónde podemos ir próximamente yo creo que podemos ir en la comunidad a hacer como una pequeña encuesta a ver que nuestros oyentes participen y pues nos digan dónde quieren que vayamos y bueno así estamos en constante comunicación nos conocemos personalmente y de verdad que ha sido y es una experiencia muy gratificante para nosotros gracias por cada uno de sus mensajes y les mandamos un fuerte abrazo bueno muchachos gracias por habernos acompañado hoy en descubriendo y regresamos el próximo viernes recuerden 8 de la noche hora de Colombia serían las 7 de México 10 de la noche de Chile y de Argentina para que estén ahí siempre atentos a todas nuestras investigaciones y propuestas porque son eso propuestas para que ustedes complementen para que ustedes amplíen para que ustedes se inspiren también a buscar a partir de esa inquietud que tenemos todos los buscadores incansables de la verdad un fuerte abrazo de corazón a corazón y regresamos pronto aquí en descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad hasta la próxima descubriendo no no no